¿No queríais un Bardock? Pues aquí está el mejor, gente. De Lufa 2023. Ahora, eso sí te digo, Gila, amigo. Otro peinao, otro corte de pelo, no estaría mal, ¿eh? Como el de tu amigo Nai. Te puedes poner ese pelo todo guapo y yo creo que te favorece. Yo me lo haría. Yo me lo haría. Vamos a ver, Nai contra Gila. Let's go. El dueño del Starbucks. Vaya. Me voy a poner al Bardock, pero mira lo que llevo detrás. ¡Vámonos! ¿Cómo? ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Buena! ¡Vaya! ¡No! A ver si viene un bardo bueno, no sé qué. Pues aquí está. Vale, buen superdash en la boca. Vamos a ver, Nai. Vale, buena, buena, buena. Buena cazada. Toma. Y el Gila no se cubre. El Gila no se cubre. Ya os lo digo yo. No se cubre nada. Pero le funca, le funca. Le funca. El Nai tiene que estar pensando, sí, sí, pero mira mi pelo y mira el tuyo. ¡Toma! ¡Vaya! 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 ¡Madre de Dios! ¡Pero que casi lo ha todeado! ¡Que casi lo ha todeado, hermano! ¡Qué carajos! ¡Buena! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh, Dios! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esparkea! 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 ¡Pim, pom, pom! ¿Vale? ¡Claro! 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 Eso no lo tiene el Broly, ¿eh, gente? Del Broly te puedes defender. ¡Pom! ¡Pom, pom! ¡Ah! El Calvito rema, sí. Sí. En el otro mundo. Va a remar en el otro mundo. ¿Vale? Eh, Tuto, cubrir del Gogeta es difícil, ¿eh? Es difícil. Cubrir el Gogeta 4 es difícil, es difícil. ¡Wow! ¡Vale! Un poquito de loops. Ahí estamos. ¡Madre de Dios! ¡Qué bardo, amigos! Las cosas como son. Vaya bardo, ¿eh? Vaya bardo lleva, ¿eh? Mi hermano, ¿eh? ¡Toma! ¡Upa! No le abre. ¡Qué coño! ¡Toma! ¡Que me voy a cubrir! ¡Qué guapo está el bardo, eh! ¡Qué guapo está el bardo, la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios! ¡Cómo se levanta, eh! Es que no conoce el knockdown. No conoce la palanca para atrás. No la conoce. ¡Jorjo, cómo estás? Bienvenido. ¡Upa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El Gila es infinitamente mejor que este tío. Es infinitamente mejor que este tío. ¡No, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Oh, Dios! ¡Bom! Le va a girar el pescuezo. ¡Bof! ¡Bof! ¡Vamos! A pedir la sustancia. Sí, sí. Desconecta el mando porque la cabeza ya te la ha desconectado él. ¡Se viene! ¡Se viene! Bueno, Pango, amigo. Si quieres, te puedes levantar y le puedes dar la mano, ¿eh? Le puedes dar la mano, literalmente. Le puedes dar la mano, literalmente. Y a tomarte un café. Ya sea con el equipo de siempre. A ver, está bien. ¿Para qué se va a poner... ¿Para qué se va a poner otra cosa? Uy, cuidado con el equipo de Pango, ¿eh? Cuidado con el equipo de Pango, ¿eh? Que no es tontería, ¿eh? Que no es tontería. Goten de los mejores del juego. Goten de los mejores del juego. Y el Cell también es muy bueno. El Cell es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pango, desde Reino Unido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí estamos. Lleva la asistencia buena del... Se mueve bien, ¿eh? El Pango, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Vale, la defensa de Yasha! Madre mía, la defensa de Yasha, primo. La defensa de Yasha. Claro que sí. Claro que sí. Estoy viendo que se mueve bien, ¿eh? Se mueve bien, se mueve bien. Esparquea. ¡Woo! El Yasha no se cubre. Con el Gogeta no se cubre. Te va a tirar un Shoryu, pero ya. Vale, buena. Mucha vida azul. ¡Oh! ¡Cuidado con Pango! Buena, buena. Esparquea. ¡No! ¡Buen cambio ahí! El 17. Agárame el Vete. Buenísima. Saca el Goten, amigo. Saca el Goten. Buena. Se ha comido el DR. ¡Uy! Cuidado, ¿eh? ¿Lo mata? ¿Lo mata? Está vivo, está vivo. Buena. No tira el Sparking, ¿eh? No tira el Sparking. ¡Uy! ¡Ajá! La barrera no da combo. Mierda, se le cruzó. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Le había pillado dos! Le había pillado dos. Mátale a este, por lo menos. ¡No! ¿Qué hace? Está nervioso, está nervioso. Está nervioso, está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Full, 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 full nervioso. Nada, nada. Cuidado, ¿eh? No juega mal el pango, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale. Tiene un... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Eso era castigo! Ha perdido una oportunidad muy buena. Era castigo eso. Toma. Toma. Algo tiene que tener. No, no, pero juega muy bien, ¿eh? Juega muy bien, pango. Estoy sorprendido, la verdad. Nada, nada, nada. Pero Yasha es superior. Yasha es superior. Es que además se nota, ¿sabes? Se nota el típico jugador que es bueno, pero que está escalones por detrás del otro. ¿Entendéis, no? Se nota, se nota. Uy, la mirada de la cobra. No. No. Buena, buena, buena. Es que realmente, tío... Ha perdido... Ha perdido varias oportunidades muy buenas, pango, tío. Ha perdido muy buenas oportunidades, como el level 3 del Cell, el 50-50, para hacerlo adivinar. No lo ha hecho. No sé. Pero no es malo, ¿eh? Claro, es que Yasha ha fijado cómo está. Yasha está jugando en el salón de su casa. Yasha está jugando en el putísimo salón de su casa, ¿sabes? Claro. Perdió el Happy Birthday también, sí. Claro, claro. Equipe Blue, Equipe Rogue. Bueno, vámonos. Todavía no se sabe, gente. Puede pasar muchas cosas. Nah, Yasha cero nervios. Cero nervios. Pero es que literal, ¿vale? No tiene nada de nervios. Buena defensa. Ay, Dios. Qué malo el gogete azul todavía, ¿eh? Todavía es muy malo. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido, Dani. Bienvenido. Wow, el damage de esto, tío. Vale, esparquea, esparquea esta. Sal. Uh, cómo le baila. Mira cómo le baila. Cómo le baila. Buena. ¡Dios! Es que la diferencia, hermano. Y lo vuelvo a decir. El pango es muy bueno, ¿eh? El pango es muy bueno. ¿Qué pasa, Hunter? Peínate. Uy. Happy birthday. Ahí está. Uf. Vale, se ha comido el gamen. Vale, lo mete en block. Van Kroos. Ah, es que no le abre, primo. Es que no le abre. Qué mierda de muñeco. ¿Qué hace? ¡Buena! Buena, buena, buena. Hazlo adivinar. No lo cambien, no lo cambien. Hazlo adivinar. No, falló. Nada, ya está. La asistencia mágica. Sí, el Johnny Gage. Muy guapo, la verdad. Muy potente. El que os he traído a YouTube. Qué va, qué va. No lo ha hecho mal, ¿eh? No lo ha hecho mal el chico, pero... No, mi rey, no. No, no, no. Boz. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Bien, 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 bien. Estoy teniendo miedo por el Gropis.